He sabido que sufres He sabido que lloras por quien tú me dejaste hoy a ti te abandona Aunque tú no lo creas al saber tu derrota no me alegra que sufra y me duele si lloras no me alegra que sufras y me duele si lloras me duele verte sufrir y hacer nada puedo el sabor de la derrota es mal compañero y viene a mí aquel recuerdo cuando dijiste te dejo y es de otro mi corazón y mis sentimientos que sufra y en el de la a mí que sufra que sufra y Me duele verte sufrir y hacer nada, pueblo El sabor de la derrota es mal, compañero Yo quiero verte feliz, aunque no seas para mí Solo te pido, si puedes, guardes de mí Un buen recuerdo